Y en más rumbo a la elección presidencial, Claudia Sheinbaum destacó que es necesario proteger las personas que se ven forzadas a migrar de sus países. Esto tras la liberación de 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas. El paso de los migrantes por nuestro país es algo que tenemos que seguir protegiendo. Proteger a todas las personas, que es el derecho básico, el derecho a la vida. Hay que seguir protegiendo, para ello tiene que haber vigilancia en las carreteras. Desde Apodaca, Nuevo León, la ex jefa de gobierno, refirió que para combatir la impunidad en el país, es fundamental tener inteligencia e investigación. La coordinación entre las fuerzas del orden, digamos, la policía, la Guardia Nacional, la propia Sedena, hay que seguir fortaleciendo la Guardia Nacional. Pero hay que escuchar lo que dijo. No solo depende del ejército, no solo depende de la Guardia Nacional, que esos dan presencia y hay detenciones en flagrancia. Depende de las fiscalías. Tiene que ver con el papel de las fiscalías para que logremos que cada vez haya menos impunidad en nuestro país.